Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacerle estas cosas a Palestina. Así como entramos en Karabaj, así como entramos en Libia, podríamos hacer lo mismo en Israel. No hay nada que no podamos, solo debemos ser fuertes. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realizó una fuerte señal de advertencia, abriendo la posibilidad de enfrentarse directamente contra Israel por el genocidio que el país hebreo ha perpetrado contra la Franja de Gaza. Turquía ha expresado que si Israel le pone a prueba su paciencia, entonces tendrá una respuesta rápida y decidida. Pero, ¿realmente es capaz Turquía de frenar a Israel en su avance y ocupación militar en el enclave palestino? ¿Qué pasaría si Turquía se enfrenta a Israel? El 15 de mayo de 2024, Erdogan hizo su primera advertencia sobre el peligro que corría Medio Oriente si Israel no paraba sus ataques contra Gaza, acusando a su vez al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de ser un carnicero y asegurándole que debe rendir cuenta por cada gota de sangre derramada en el enclave palestino. No esperen que Israel se detenga en Gaza. Si no se le detiene, este estado feroz y terrorista llegaría a tener planes para Anatolia con su delirio de la tierra prometida. Analistas en geopolítica y estadística militar dan lectura a las advertencias de Erdogan y analizan las métricas y comparativos sobre el poderío militar, económico, demográfico y geoestratégico entre ambas naciones. De acuerdo a la consultora especializada en temas de defensa, Global Firepower, al realizar un ranking de los 145 ejércitos más poderosos del mundo, Turquía ocupa la posición número 11, mientras Israel se ubica hasta seis escalones después, en la posición número 18. El estudio toma en cuenta desde la cantidad de unidades militares, el número de armamento total disponible, la logística y factores geográficos. Mientras que el portal de medición militar EOM, Orden Mundial, dentro del potencial militar de Oriente Próximo, ubica a Turquía en primer lugar, con una población de 84.9 millones, 350.000 tropas activas y 360.565 de reservas, 1.036 aeronaves y 2.446 carros de combate, 16 fragatas y 12 submarinos. En tanto Israel, en Oriente Próximo, ocupa el cuarto lugar, muy por debajo de Turquía, con una población de 9.5 millones, 170.000 tropas activas, 445.000 de reservas, 596 aeronaves, 2.760 carros de combate, cero portaaviones, cero fragatas y seis submarinos. De acuerdo al ranking del Fondo Monetario Internacional, el país turco se ubica en la posición 17, con un PIB de 1.154.600 millones de dólares. Prácticamente tiene el doble de poderío económico en relación a Israel, el cual ocupa la posición número 29 de la lista mundial, con un PIB de 51.688 millones de dólares. Las estadísticas continúan sin dar mucha ventaja a la nación hebrea, la cual tan solo posee 22.145 kilómetros cuadrados, frente a 785.350 kilómetros cuadrados que ocupa el territorio nacional de Turquía. Pese a su poca fuerza militar, Israel ha demostrado sus pretensiones de quererse aventurar a un enfrentamiento contra Turquía. La Cancillería de la Nación Hebrea incluso llegó a responder a Erdogan asegurándole que terminaría como Saddam Hussein, el líder iraquí, asesinado tras la invasión de las fuerzas estadounidenses. Erdogan sigue los pasos de Saddam Hussein y amenaza con atacar a Israel. Debería recordar lo que pasó allí y cómo terminó. En respuesta, la Cancillería turca comparó a Netanyahu con el dictador de la Alemania nazi, Adolfo Hitler, al tomar en cuenta que Israel ha asesinado a más de 40.000 palestinos durante su ocupación militar en Gaza. Al igual que el genocida Hitler encontró su fin, también lo hará el genocida Netanyahu. Al igual que los genocidas nazis tuvieron que rendir cuentas, también lo harán quienes pretenden destruir a los palestinos. De continuar esta escalada política y el ejército de Netanyahu avance con su ocupación en Gaza y sus crímenes de guerra, los expertos auguran nada bueno para Israel, quien hasta en los últimos meses no ha dejado de ser un blanco dentro de los objetivos diplomáticos y militares del gobierno de Ankara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!